En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los corazones. Amén. Nuestra Señora de Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, queridos, no se puede hacer un retiro de cuaresma sin mencionar las prácticas cuaresmales, que son ayuno, oración y limosna. Del mismo modo, creo que no se debe hacer un retiro de adviento sin volver a aquellas figuras que son las más representativas de lo que significa el camino hacia Jesucristo. Esas figuras, pues son el profeta Isaías, y luego Juan Bautista, y luego la Santísima Virgen María. Creo que es como un tema, llamémoslo así, obligado, pero no lo hacemos por obligación, sino que queremos acercarnos con actitud de discípulos, queremos acercarnos a estas personas. Entonces, esta segunda charla de nuestro retiro de adviento, tiene que ver con esas personas. En primer lugar, vamos a hablar de Isaías y de su escuela profética. En segundo lugar, vamos a hablar de Juan el Bautista, el bautizador, y qué nos puede enseñar. Centrándonos un poco más en su vida, incluso más que en su ministerio. Y en tercer lugar, unas palabras sobre Nuestra Señora la Virgen María, y lo que ella nos enseña en particular con respecto al adviento. Sobre Isaías es necesario hablar, si no por otro motivo, por la abundancia de textos que tenemos en la liturgia. Muchas antífonas están inspiradas en Isaías, himnos, lecturas breves, pero sobre todo son las lecturas de la Santa Misa las que tienen mayor abundancia de presencia de Isaías. Teniendo en cuenta que en la Biblia tenemos cuatro profetas mayores, doce menores, uno se pregunta por qué hay tanto énfasis en Isaías. ¿Qué es lo que hace que Isaías sea tan relevante en el adviento? Tal vez lo mejor es acercarnos a los datos que tenemos, los datos biográficos que tenemos, y partir de ahí. ¿En qué época vive? ¿Cuál es su contexto? ¿Y por qué cabe suponer que ese contexto hizo que él hablara de una manera absolutamente única? Para empezar el contexto recordemos algunas fechas o cifras fundamentales. Me disculpan si esto resulta quizás algo repetido para algunos. Tenemos como punto de partida a Abraham, nuestro padre en la fe. Porque estamos hablando de más o menos el siglo XVII, siglo XVIII, antes de Cristo, por supuesto. Ese sabrán. El éxodo sucede hacia el año 1300. La entrada en la tierra prometida hacia el año 1250 antes de Cristo. Ahí viene ese periodo complejo de conquista de la tierra prometida, pero también de conquista de los baales en el corazón de los israelitas. Ese tema es interesante. Cómo el libro de los jueces presenta una conquista en dos direcciones. Mientras que los israelitas iban ganando tierra, podemos decir que los baales iban ganando terreno en el corazón de los israelitas. Es un proceso bien complejo que podría llamarse sincretismo. Esa época nos conduce finalmente al rey Saúl. El último de los jueces es Samuel, que también inaugura el periodo de los profetas. Y entonces tenemos al rey Saúl, el cual empieza su reinado un poco antes del año 1000, quizás hacia el año 1020 o una cosa así antes de Cristo. En el año 1000, es una cifra por supuesto fácil de recordar, encontramos a David, David rey. Un poco después de David, David reina 40 años en total. De esos 40, 7 en Hebrón y 33 años en Jerusalén. A la muerte de David le sucede su hijo, pero no era su primogénito, Salomón. Salomón pues tiene ante todo ese, podríamos decir, ese honor de ser quien construyó el primer templo. El templo primero de Jerusalén. Realmente el pueblo de Dios solo ha tenido dos templos. El templo que construyó Salomón y luego el templo que construyó Herodes en tiempo de Jesús. Ese templo pues fue destruido por los romanos y hasta el momento no hay más templos. Ha habido distintas iniciativas en los judíos de nuestra época, incluso para eso, para construir lo que sería el tercer templo. Pero eso hasta el momento está ahí quieto. Entonces, viene Salomón y sabemos lo que sucede. El hijo de Salomón llamado Roboam hereda el trono y Roboam es un niño caprichoso. El maleducado, egoísta, narcisista, podríamos decir, solo mira por sus propios intereses y Roboam precipita la división del pueblo de Dios entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Esto viene a suceder hacia el año 930 a.C. El Reino del Norte toma el nombre de Israel, el Reino del Sur lo conocemos como Judá, las capitales respectivas son Samaría y Jerusalén. El primer rey en el Reino del Norte es Jeroboam, como dije. En el Reino del Sur siguen los descendientes de David. Está esa promesa importantísima que le hace Natán al rey David, anunciándole que su dinastía no habría de caer. Y efectivamente en el Reino del Sur, pues siguen con bastante persistencia hasta el destierro, siguen descendientes de David. Bueno, entonces aquí ya vamos llegando a un terreno. En el año 930 se da esta división, Reino de Israel y Reino de Judá. Ahora, si nos vamos unos 150 años después de la división, llegamos más o menos hacia el año 770 a.C. Esa es la fecha probable de nacimiento. Algunos son más exactos. Dicen que 765 a.C. nace el profeta Isaías. Obsérvese que Isaías es profeta en el Reino del Sur. El Reino de Judá, porque también el Reino del Norte tuvo sus profetas. Así, por ejemplo, Amós, aunque nació en tierras de Judá, ejerció su profecía en el Norte, en el Reino de Israel. O sea que hubo profetas del Reino del Norte y también profetas del Reino del Sur. Entonces, Isaías es del Reino del Sur. Ese dato va a resultar muy importante porque la situación política se va a complicar muchísimo o ya había empezado a complicarse tiempo atrás. Entonces, hay que recordar algo de la geografía. Tenemos Reino del Sur, que es Judá. Reino del Norte, que es Israel. Más al Norte de Israel, se extiende durante estos años un reino sumamente agresivo, que es Asiria. Ahí entran nombres como Asurbanipal y sobre todo uno que es contemporáneo de Isaías, que es Senaquerib. Entonces, el Reino del Norte, que es Israel, está continuamente con ese vecino ruidoso, cruel, arrogante, que es Asiria. Hacia el Sur, pues encontramos el desierto, ¿no? El desierto del Sinaí, pero la distancia no es muy grande con otro reino, también con muchas pretensiones, que es el Reino de Egipto. O sea que, estos dos pequeñitos reinos, Judá e Israel, tienen a su vez otros dos reinos mucho más grandes, mucho más pretenciosos y mucho más agresivos. Al Sur, del Reino del Sur, está Egipto. Y al Norte, del Reino del Norte, está Asiria. De modo que el panorama político es complejo, las amenazas son continuas y los métodos son brutales, porque estos reinos realmente lo que piden es vasallaje total, impuestos absurdos, o sea, tributos absurdos y con mucha frecuencia los primeros que son ejecutados son los de la Casa Real. Eso quiere decir que ante una posible invasión, por ejemplo, de Asiria, el primero que peligra es el rey. Y la razón, pues, es lógica, es obvia. Los invasores siempre temen que un rey vivo sea una especie de polo de cohesión, de fuerzas, que un día se alcen en revuelta, en rebeldía. Entonces, por eso es casi un requisito eliminar al rey enemigo. Esto lo hicieron de manera rutinaria todos los invasores de los pueblos que aparecen en la Biblia. Entonces, los caldeos, los persas, los lágidas, el imperio helenístico, los romanos, siempre están pendientes de qué actitud toma el que tiene el poder, o sea, la Casa Real del país invadido, porque si no muestran una sumisión total, van a ser inmediatamente desdegollados y a veces incluso mostrando esa sumisión. Bueno, ¿qué pasa con Isaías? Isaías nace a principios, en la primera mitad, en todo caso, del siglo octavo antes de Cristo. Para seguirnos ubicando, para tener presente, esto es siglo octavo antes de Cristo, esto es unos 200 años antes del destierro. El destierro sucede a comienzos del siglo sexto antes de Cristo y el destierro, destierro a Babilonia, ocupa todo ese siglo sexto. De modo que Isaías está, podríamos decir, unos dos siglos después de la grandeza de David y está unos dos siglos antes de la tragedia del destierro. Esa ubicación como en la mitad es interesante porque dadas las tensiones políticas y las amenazas de estos distintos reinos, el gran problema, podríamos decir, la gran pregunta y la gran decisión que tienen que tomar los reyes es ¿hay que ser fiel a Dios? ¿hay que ser fiel a Dios? Los antecedentes son los siguientes. En la época de los jueces, como ya dije, época de los jueces significa siglos once y siglo décimo, siglos doce y once antes de Cristo sobre todo. Entonces, en esa época de los jueces nos dimos cuenta que ya el pueblo de Dios se agrietaba en su fe. Es decir, ya admitían actitudes supersticiosas, ya admitían comportamientos ambiguos con respecto a la con respecto a la alianza. Ustedes recuerden que en la tradición de este pueblo están las palabras severas del sucesor de Moisés que fue Josué. Cuando iban a entrar a la tierra prometida Josué les pregunta solemnemente escojan a quién van a servir. Ahí es donde viene su famosa frase mi familia y yo seguiremos al Señor. Ustedes escojan a quién van a servir. Y también está el recuerdo de otro gran profeta en cierto sentido la encarnación de lo que es un profeta que es Elías. Elías va a reaparecer aquí cuando hablemos de Juan Bautista. Y Elías recuerde lo que le dice al pueblo cuando lo confrontan en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo cojearéis de ambos pies? Pregunta Elías. Si Baal es Dios seguida Baal si Yahvé es Dios seguida Yahvé y entonces viene aquella prueba de fuego que es confrontación con los profetas y sacerdotes de Baal. O sea que el mensaje de los profetas siempre va a ser hay que mantenerse fiel a Dios porque el que es fiel a Dios es defendido por Dios. Pero eso que es tan fácil de decir es bien difícil si usted es el rey porque si usted es el rey y le dicen que confía en Yahvé y que confía en la alianza pues usted sabe que usted es pequeñito. Este complejo de lo pequeño que yo soy ya se manifiesta en el rey David recuerde que la figura del rey David está manchada por dos pecados uno el más conocido el más escandaloso lo del adulterio y homicidio adulterio con Betsabe y homicidio del esposo de Betsabe y a Madurías ese es el pecado así como más escandaloso de David pero hay otro pecado que también se cuenta en la escritura en el segundo libro de Samuel y es el censo David ¿por qué hace un censo? porque David se siente inseguro David quiere saber de verdad tengo ejército tengo suficiente gente para repudiar un ataque si podría yo repudiar un ataque sin caso de que esta gente se venga entonces David ya muestra esa inseguridad esa conciencia de que somos muy chiquitos en comparación con los enemigos que tenemos observe que al describir este panorama político no hemos mencionado ni a los Moabitas ni a los Hititas ni a los Jebuseos ni a todos esos pueblos antiguos que se conocían con el nombre colectivo de Filisteos en la época de los jueces cuando se hablaba de enemigos del pueblo de Dios siempre eran los Filisteos pero ya para esta época no se habla de Filisteos porque en la época de Isaías no se habla de Filisteos es que habían desaparecido los Filisteos no si uno mira otros libros de los profetas uno ve que efectivamente esos seguían ahí Moab seguía ahí todos los otros Edom seguía ahí y seguían siendo hostiles al pueblo de Dios pero digamos que frente al tamaño de las amenazas de los gigantes los gigantes eran Asiria y Egipto estos otros problemas estas otras molestias o escaramuzas que hicieran esos pueblos vecinos los antiguos Filisteos eran algo pequeño pero esto es interesante para hacer ver el grado de amenaza en al que se ve abocado el pueblo el pueblo de Israel el pueblo de Judá bueno a que acuden los reyes los reyes de Israel y de Judá a que acuden cuando se sienten así presionados amenazados amenazados no solo como pueblo sino como personas por lo que ya dije los primeros que van a matar son a los hijos del rey y luego al rey ese era el orden primero le mataban los hijos porque se trata de evitar toda posibilidad de venganza entonces a que acudían en unos pocos casos muy pocos los reyes lograron mantenerse fieles en la época de Isaías se cuenta por ejemplo el el ejemplo que dio el rey Ezequías precisamente cuando fue atacado por Senaquerib en algunos casos pero fueron la minoría estos reyes lograban mantenerse fieles y se fiaban solamente de Yahvé y yo no voy a hacer nada distinto de orar y confiar en Yahvé pero eso fue la excepción la gran mayoría la gran mayoría de los reyes buscaron o la solución mágica apelando a los antiguos cultos de los baales y por consiguiente a rituales que incluían en algunas ocasiones sangre humana por ejemplo sacrificando sus propios hijos quemándolos o cosas parecidas o acudían a esas antiguas religiones del lugar las religiones de los filisteos o buscaban el camino de las alianzas políticas por ejemplo si me van a atacar del norte que es Asiria entonces yo hago alianza con el rey de Egipto entonces yo pues soy soy chiquito pero pero yo me hago aliado de Egipto y entonces ya Asiria no se mete conmigo porque le tiene miedo a Egipto Egipto es muy poderoso pero luego cambio el panorama y es Egipto el que me va a atacar entonces corro donde Asiria y le digo seamos amigos que siempre hemos sido amigos hombre el tiempo que hemos compartido y estos reyes jugaron ese ajedrez político ese ajedrez político también tiene una especie de antecesor en Salomón recuerde que Salomón es descrito en la Biblia como un hombre que tenía 300 esposas y cerca de 700 concubinas todas esas mujeres cumplían una función básicamente política ¿por qué? porque todos esos matrimonios eran la manera de hacer alianzas políticas en la época si usted y yo somos enemigos entonces yo voy a casarme con su hija y una vez que ya estoy unido con un linaje o por linaje de sangre entonces ya usted va a pensarlo varias veces antes de matarme porque ya hay sangre suya acá en eso es lo único en lo que creen estas tribus en la sangre es decir el linaje la descendencia tener alianza tener alianza con 300 tribus parece exagerado pero es algo así como que Salomón quería curarse en salud de manera que Salomón hizo alianza con todo el mundo incluido el perro y el gato con todos y fíjate que esa fue una estrategia política pero al mismo tiempo eso contaminó terriblemente la fe de Judá porque según describe el libro de Samuel o yo no sé si ya ese es el primer libro de los reyes ahí me falla la memoria dice nunca llegaron tantos perfumes nunca llegaron tantos ídolos nunca llegaron tantos sacerdotes a Jerusalén como en la época de Salomón porque claro todas estas esposas no iban simplemente a vivir ellas allá al palacio de Salomón sino que repito este era un tema político entonces ellas iban con sus comitivas con sus damas de compañía con una parte de su parentela y con sus sacerdotes léase chamanes brujos agoreros lectores de la suerte con ese tipo de gente de manera que Jerusalén se convirtió en la capital internacional de la brujería en época de Salomón eso fue espantoso entonces fíjense el precedente que dejó Salomón y Salomón obró de esa manera cuando todavía era una sola casa no se habían dividido porque la división sucedió en tiempo del hijo que fue Robam o sea que Salomón dejó un pésimo precedente un precedente de que uno se debe defender es con la astucia la sabiduría de Salomón en sus últimos años fue más astucia que verdadera sabiduría y esa astucia de Salomón se convirtió en que en que él pues tenía que negociar esos matrimonios y nos dice la escritura sus esposas llevaron a Salomón arrastraron el corazón de Salomón lejos del Señor así que si había definitivamente si había ahí un precedente entonces después de tener a un David que se siente tan chiquito que empieza a contar cuántos soldados voy a tener en el ejército y de tener a un Salomón que se las da de astuto políticamente y que además le da puerta abierta a la brujería en Jerusalén pues con esos antecedentes que se podía esperar de los descendientes de ellos entonces los descendientes de ellos jugaron ese juego por eso usted se encuentra que en los libros de los reyes casi todos los personajes que se mencionan son nombrados son descritos de esta manera hizo lo que desagrada al Señor hizo lo que desagrada al Señor y que es hacer lo que desagrada al Señor ofrecer culto a los ídolos creer en supersticiones poner su confianza en alianzas políticas eso es hacer lo que desagrada al Señor el culmen de la maldad llegó en un hombre llamado Manasés Manasés fue el rey más corrupto más cruel más idólatra más blasfemo que tuvieron los judíos otra cosa es la situación en el reino del norte parece que el personaje peor en el reino del norte no es un hombre sino una mujer una mujer llamada Jezabel Jezabel la esposa del rey Ahab que fueron los que persiguieron al profeta Elías y por qué mencionó Manasés porque uno de los reyes relativamente decentes no fue que resultara completamente fiel pero uno de los reyes más o menos decentes de la época de Isaías fue Ezequías uno de los mejores digamos pero a Isaías le tocó también al peor de los peores que fue Manasés y según algunas tradiciones judías Manasés fatigado fastidiado por la insistencia de Isaías en que había que confiar y confiar en el Señor mandó que torturaran y mataran al profeta posiblemente con un de un modo espantoso que fue utilizando una sierra para romperlo de lado a lado y que de esa manera pues se muriera en medio de dolores y sangre y de todo parece que eso fue lo que hizo Manasés con Isaías por eso Isaías es celebrado como mártir dentro de la tradición judía y hay algunos grupos cristianos que desde antiguo han tenido la fiesta de San Isaías a quien celebran no solo como profeta sino como mártir así por ejemplo esta comunidad que los recibe esta orden dominicana tiene un convento que se llama precisamente así el convento de San Isaías en Jerusalén ahí tenemos también otro convento que es donde está la escuela bíblica que es el convento de San Esteban pero entonces Isaías parece que murió mártir bueno a medida que vamos describiendo esto usted se va dando cuenta cuál es el ambiente en el que él vivió Isaías está unos dos siglos después de David y unos dos siglos antes del destierro teniendo en cuenta que David fue como el punto más alto en el sentido de que la gente recordó siempre el reinado de David como el momento en el que se hicieron realidad las promesas de Dios por eso a Jesús lo llaman hijo de David hijo de David significa pues eso tú eres el descendiente legítimo y en ti vuelve el reino pero porque dicen hijo de David y no dicen hijo de Salomón o no dicen hijo de Roboam o hijo de Ezequías sabiéndose que el Mesías tenía que venir por esa línea de descendencia porque no dicen ninguno de esos otros hombre porque David fue el punto más alto también en el Evangelio de Mateo ustedes recuerdan que al dar la genealogía del Señor menciona a Abraham a David y al destierro o sea eso son como las tres grandes referencias y dice son 14 dice el capítulo primero de San Mateo son 14 las generaciones de Abraham a David 14 las generaciones de David al destierro y 14 las generaciones del destierro a Jesús o sea que fíjense que los dos puntos más importantes ¿cuáles son los puntos importantes en el capítulo primero de Mateo? Abraham David el destierro Jesús esa es la línea que lleva Mateo y luego pues esa cantidad de nombres que a veces a uno le cuesta trabajo pronunciar Abraham David destierro Jesús y en la mitad entre David y el destierro ¿quién está? este hombre o sea que realmente Isaías está en el centro de ese camino que va desde la cúspide que fue David reinado de David hasta el abismo espantoso que fue el destierro Isaías conoció al mejor al mejor de los reyes después de David que fue Ezequías y conoció al peor de los reyes que según repito tradiciones judías lo mandó matar a él que se llamó Manasés entonces Isaías conoció toda esa realidad hay otro dato que es importante sobre Isaías todos concuerdan en decir que Isaías provenía de familia real lo cual quiere decir que no solamente por la época en la que vivió sino por su parentesco de sangre Isaías conocía de cerca que se hablaba que se murmuraba que se creía que no se creía en el palacio la vida de Isaías fue una vida en ese sentido dramática porque al mismo tiempo contaba con todos los privilegios propios de la clase más alta algunos dicen que Isaías era primo del rey Osías realmente era de familia real eso garantizó además que tuviera una formación excelente los que saben lengua hebrea dicen que el hebreo más hermoso de toda la Biblia es el hebreo de Isaías y aún en nuestra lengua hay tantos textos de Isaías que son hermosísimos hermosísimos muchos concuerdan en decir que es el gran poeta es el profeta poeta Isaías con una capacidad descriptiva narrativa con una unión entre la fuerza y la ternura que es única pero fíjense la paradoja de Isaías al mismo tiempo Isaías está muy cerca de los privilegios y está muy cerca de las peores traiciones traiciones a Dios o sea que Isaías conoce la mejor vida que podía tenerse en ese tiempo pero conoce también el peor dolor que es ver cómo se traiciona a Dios de frente por eso la vida de Isaías es una vida una vida dramática es una vida marcada por ese contraste podríamos decir que es una vida desgarrada esa condición de Isaías se convierte no sólo en un drama personal sino que se convierte en una vocación según lo describe el mismo libro en el capítulo sexto capítulo sexto del profeta Isaías pues tiene la vocación de él y la vocación de Isaías nace en circunstancias que son absolutamente sobrecogedoras este hombre está en el templo de Jerusalén y tiene esa visión en la que el borde del vestido de Dios llena el templo y después empieza a escuchar el canto de querubines que aclaman a Dios diciendo lo que nosotros decimos en la misa aprendido de ellos ¿no? Santo, Santo, Santo es Yahvé Sebaot es el Señor de los ejércitos llenos están el cielo y la tierra de su gloria y tiembla el templo esta experiencia es definitiva para Isaías porque personas como ustedes o como yo hemos visto por televisión o como sea o hemos estado en lugares donde uno puede ver grandes construcciones pero para un judío de la época el templo era lo más grande que había visto y probablemente lo más grande que iba a ver en su vida entera y observe la experiencia que tiene Isaías está dentro del edificio más grande el edificio que habla de la gloria del reinado de Salomón el edificio gigantesco y resulta que ese edificio es absolutamente incapaz de contener la grandeza de Dios porque lo que él ve que llena el templo no es la sandalia de Dios no es un cinturón no es mucho menos la pierna o la mano de Dios es el borde el borde del vestido diríamos casi el dobladillo o sea de qué tamaño es Dios esa es la sensación que tiene Isaías de qué tamaño es Dios si esto que es lo más grande lo más grande que yo conozco es tan absolutamente insuficiente de qué tamaño es Dios y esto marca completamente el corazón de Isaías porque al preguntarse de qué tamaño es Dios al mismo tiempo se da cuenta de la grandeza de ese Dios y de la gravedad de darle la espalda a ese Dios o sea Dios al mismo tiempo es el que es digno de todo honor y es el que está siendo ofendido o sea que el drama que he descrito antes pertenecer por un lado a la casa real pero por otro lado ver todo el tiempo cómo se traiciona a Dios ese drama se convierte dentro de esta experiencia mística en una especie de desgarrón espantoso dice Isaías ¡ay de mí! estoy perdido mis labios son impuros y habito en un pueblo de labios impuros ¿por qué menciona los labios? porque acuérdate él estaba en la casa real que está llena de mentiras que está llena de hipocresía que está llena de intrigas de murmuraciones y sobre todo está llena de traición a la casa a las cosas de Dios entonces los labios impuros a los que se refiere Isaías es la hipocresía rampante de la casa de Judá hipocresía que llena el templo hipocresía que está en el corazón del rey hipocresía que significa que ya no confiesa en la fe verdadera y frente a esa negativa de la tierra frente a esa negativa de los reyes de acoger la verdad de Dios aparece la grandeza del cielo la grandeza de estos querubines que llenan con su esplendor al templo y que exclaman santo 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 es el señor eso lo marca eso lo desborda completamente a Isaías y a partir de ahí Isaías podemos decir da la pelea por Dios da la pelea completamente por Dios entonces a partir de ahí Isaías se convierte algo así como en la conciencia de los reyes por nacimiento por situación política por las circunstancias de contexto que hemos dicho la gran preocupación o diríamos el tema central de Isaías es el rey más que el rey el corazón del rey la unción del rey esa es la preocupación de Isaías porque sabemos que los reyes eran ungidos la unción eso es lo que significa no la palabra mesías quiere decir eso quiere decir ungido entonces Isaías se da cuenta que el primero en traicionar la fe es el rey el primero que dice una cosa y hace otra es el rey el primero que dice las mentiras cuando le conviene es el rey entonces el centro del ministerio profético de Isaías es el mesías es el rey podemos decir que la pregunta que atraviesa el ministerio profético de Isaías la pregunta que está de arriba abajo en el ministerio de Isaías es donde está el corazón del rey donde está quien es quien es el rey para Dios y quien es Dios para el rey eso explica diríamos de un modo muy natural explica porque Isaías es el gran personaje del adviento porque el gran personaje del adviento es el rey el verdadero rey la pregunta de Isaías es quien es el verdadero rey la pregunta de Isaías es quien es Dios para el rey y quien es el rey para Dios esas son las preguntas de él y con esas preguntas él va como un martillo incansable va a golpear al corazón del que esté entonces se recuerda el ministerio de Isaías particularmente con Ajás que es el que le dice no temas la doncella concebirá y dará a luz un hijo luego con Ezequías que es el que aconsejado por Isaías logra resistir aunque no fue absolutamente fiel y luego ese otro rey que lo odió visceralmente y que como dijimos muy probablemente lo mató además de una manera espantosa ¿por qué Isaías es tan importante en el adviento? porque el ministerio profético de Isaías gravita en torno al rey ¿y por qué gravita en torno al rey? porque él por su nacimiento por familia por su formación por su lugar de vivienda vivía ahí estaba ahí todo el tiempo veía eso y por eso le preocupa exactamente qué es lo que está haciendo el rey por eso fue amado y por eso también fue odiado por los reyes antes de despedirnos de Isaías hay que decir dos cosas la primera es esta ¿cómo seguir afirmando la grandeza de Dios? la grandeza y majestad de Dios esa que él contempló en su visión del templo ¿cómo seguir afirmando esa grandeza cuando los grandes de este mundo hacen y deshacen a su antojo? ¿cómo creer en la grandeza o en el poder de Dios cuando al parecer son los poderosos de la tierra los que hacen lo que les parece lo que quieren esa es una pregunta teológica tal vez es una pregunta espiritual tal vez pero en el caso de Isaías y en las circunstancias en las que vivía Isaías esa pregunta no es simple teología ni espiritualidad esa pregunta es es la que tiene que resolver Ezequías cuando le llegan las amenazas cuando le llega la amenaza por ejemplo del rey de Asiria que le dice ¿dónde están los dioses de los reinos que yo he aplastado? tu dios no va a ser distinto ese es el lenguaje que utiliza el rey de Asiria con este hombre y ¿qué se hace ahí? es decir cuando efectivamente uno ve lo que hacían los asirios es que eran de una arrogancia absoluta quiero eso y voy allá y lo aplasto y caigo sobre eso y ya ya está es mío y que esos tenían la religión de no sé qué eso no importa tenían los sacerdotes el culto no importa esos también los de huello como los anteriores entonces la pregunta la que tiene que responder Isaías en su corazón pero también ante los reyes es ¿cómo seguir creyendo en la grandeza de Dios? cuando se ve toda esta crueldad y todo este poder que tienen los grandes de este mundo y ahí surge un término hebreo que al pasarlo a la lengua nuestra se escribe de esta manera nacer o nacer palabra que está relacionada por lo menos en su sonido está relacionada con nasóreo con la institución de los nasóreos y con la ciudad de nazaret bueno ¿y qué significa este nacer? este nacer ¿qué quiere decir? es un término muy hermoso que en cuanto sustantivo quiere decir un germen uno de los uno de los textos más bellos de la escuela de Isaías es algo nuevo está brotando no lo notáis algo nuevo está brotando el germen esos textos que oímos en el adviento del tronco de Jesús brotará un vástago la palabra vástago es esta es un germen entonces ¿cómo resuelve en su cabeza Isaías? ¿cómo resuelve en su cabeza el hecho de que los grandes de este mundo oprimen insultan y aplastan y parece que no hay un Dios que los frene? entonces la respuesta de Isaías es es verdad es verdad que ellos hacen eso pero mire bien mire bien mire bien mire debajo ya Dios ya Dios está haciendo esa es la manera como le habla a Ajás otros traducen Acás el del capítulo séptimo hay un germen entonces el Emanuel ¿el Emanuel qué es? el Emanuel es el germen es decir si la situación es espantosa la situación es terrible pero pero hay un germen hay algo hay algo que están haciendo es decir el gran legado que nos deja Isaías es aprender a buscar el germen porque aprender a buscar el germen es aprender a buscar la huella de Dios aún en las circunstancias más desesperadas y aprender a buscar el germen también es poner en práctica el camino de la misericordia si lo piensas bien el camino de la misericordia sobre todo en las obras de misericordia espirituales es el camino del germen muchas veces nos encontramos con personas que están en una situación tan terrible que han pecado que se han olvidado de Dios le han dado la espalda pero ¿qué es atender a esas personas? es como ver qué se pudiera hacer venga a ver cómo se le puede llegar a esta persona piense usted hablo especialmente a mis hermanos sacerdotes piense usted lo que a veces le toca a uno con ciertas personas que están resentidas con la iglesia o personas que están alejadísimas de las cosas de Dios y sin embargo ¿uno qué hace para tratar de hablarle a esa persona? uno hace lo de Isaías uno busca el nacer uno busca el germen o sea ¿por dónde le llego? cuando usted como religioso como predicador como catequista como sacerdote se hace esta pregunta ¿yo por dónde le llego a esta persona? usted lo que está buscando es el germen ¿cuál es la puertecita que Dios ha dejado abierta? porque muchas puertas se han cerrado muchas en las vidas de muchas personas muchas puertas se han cerrado entonces Isaías es el hombre de la mirada aguda que le ayuda a Ajás a decir mira en estas circunstancias tan desesperadas en estas circunstancias tan difíciles pues la doncella está embarazada luego la traducción de los 70 utiliza la palabra partenos que es más propiamente virgen y por eso la traducción que utilizamos dice la virgen está en cinta texto pues que tiene todo el perfume del adviento la doncella está embarazada ¿qué quiere decir? mira en estas circunstancias tú eres el descendiente de David muchas veces Isaías le habla así al rey tú eres el descendiente de David y mira ya hay ya hay un vástago o sea ya hay descendiente ya viene otro detrás de ti Dios va a cumplir su promesa esa teoría del germen por darle un nombre de teoría esa teoría esa postura del germen en Isaías es muy hermosa pastoralmente hablando espiritualmente hablando porque también a veces a uno le pasa eso cuando uno está en una crisis bien dura cuando uno no le ve sentido muchas cosas cuando uno está desengañado muchas realidades que dice esto no lo va a cambiar nadie ya esto se queda así buscar el germen ¿dónde está esa puerta? Dios siempre ha dejado una puerta abierta búscala búscala y es muy hermoso cuando se logra encontrar esa puertecita y la persona empieza a surgir ese es el estilo de Jesucristo ese es el estilo del Mesías entonces bueno eso explica eso explica porque porque es tan importante Isaías en el Adviento y lo último que quería decir sobre él es que el uso de esa palabra es lo que parece que indica lo que estaba indicado perdón en los evangelios donde dice que sería llamado Nazareno como dicen las escrituras y dice uno pero ¿cuáles escrituras hablaban de que sería llamado Nazareno? pues es que no es Nazareno la palabra como tal sino es esto es esta palabra nacer que repito está por lo menos fonéticamente emparentada con Nazoreo que eran los que hacían voto de fidelidad a Dios en la época de los jueces y con la pequeña población de Nazaret bueno este es un recorrido sobre un personaje absolutamente fascinante un hombre que está a la mitad entre lo más alto David y lo más bajo el destierro que conoció a uno de los mejores reyes después de David de Ezequías y que murió a manos de tal vez el peor de todos los reyes llamado Manasés un hombre que vivió una vida de privilegios pero una vida también de espantosos dolores y un hombre que puso al servicio de Dios todo su talento en la palabra hablada y en la palabra escrita como su tema siempre es el Mesías el Mesías el Mesías o sea el Rey el ungido pues por eso tiene tanta importancia en el viento hablemos un poco algunos datos sobre Juan Bautista Juan Bautista ¿qué características presenta? Juan Bautista ya desde el comienzo de su vida creció en el desierto es hasta cierto punto normal ese hecho ¿por qué Juan Bautista tuvo que ser educado por otros? porque sus padres eran muy ancianos o sea los papás no duraron mucho así que es bastante explicable que haya sucedido eso es bastante comprensible que haya pasado y lo que hay que darse cuenta es que este Juan en el desierto es decir en la tierra que no es de nadie en ese desierto se fortalece en Dios es decir Juan es el hombre que aprende a depender solo de Dios si la palabra clave en Isaías es germen y es la palabra que más nos interesa ahí la palabra clave en el caso de Juan es sin duda la palabra desierto ¿por qué esa palabra es tan importante? porque la palabra desierto indica aquello que es abandonado de hecho eso es lo que significa la palabra desierto deserire es eso abandonar desertus quiere decir abandonado Juan Bautista vive en la tierra abandonada la tierra que no es de nadie la tierra donde cesan los poderes de este mundo la manera como se viste Juan esa manera como se que se describe con su piel de camello la manera como se alimenta Juan se dice que con langostas y miel silvestre esa ese modo de vestido y ese modo de comida que indican están indicando una persona que a nadie le debe nada sino solo a Dios es decir que significa el desierto en Juan significa depender solo de Dios y depender solo de Dios que significa significa tener el corazón libre y tener la boca libre por eso ustedes se dan cuenta que en el ministerio profético de Juan lo que brilla ante todo es la libertad precisamente porque su vida es independiente su palabra es libre y fíjate la profunda relación que eso tiene con nuestra vida religiosa en el fondo nuestros votos son caminos de liberación del corazón que es lo que se quiere con un voto de pobreza esencialmente liberar al corazón de la fascinación de la dependencia y de la extorsión que traen los bienes materiales eso es lo que busca un voto de pobreza liberar al corazón de ese dominio de las cosas y por consiguiente del dominio de los que usan las cosas para amenazarnos o seducirnos que es la castidad es libertad libertad del corazón porque nos damos cuenta que grandes como Salomón sacrificaron su libertad dice se le fue el corazón detrás de todas esas mujeres empezó haciendo política y terminó haciendo hijos se le fue el corazón Sansón era muy fuerte vencía diez mil filisteos pero una sola filistea llamada Dalila lo venció entonces la castidad es libertad del corazón la castidad es la capacidad de poner un freno a la manera como suelen seducir como suelen amenazar como suelen dominar las cosas de este mundo el voto de obediencia también es libertad en dos sentidos es libertad del capricho porque el capricho también lo encadena uno pero esta además libertad de aquellos que le manejan a uno las ganas en retiros o convivencias que he tenido con jóvenes no pierdo oportunidad de mencionar esto suele definir la juventud actual suele definir libertad como que me dejen hacer lo que yo quiera o sea lo que a mi me de la gana y entonces me gusta mucho decirle a estos amigos y amigas jóvenes tu dices que libertad es hacer lo que te de la gana pero eso significa que te pones en manos de quien te maneje las ganas y resulta que hay toda una ciencia para manejar las ganas marketing el marketing que es es la ciencia del manejo de las ganas entonces que hace un buen experto en marketing dice bueno la juventud hoy que quiere la juventud hoy quiere ser distinta ah pues entonces ya por ahí empieza la marca nuestra marca se va a llamar desigual wow entonces somos distintos una marca española que además es espantosa en su mensaje moral en sus costumbres es espantosa promotor de todo lo que sea digamos contrario al sistema llámese lesbianismo llámese agresividad en fin muchas cosas entonces pero todo eso es un movimiento calculado eso no es ni que a ellos les interese el lesbianismo o las lesbianas eso es un movimiento calculado o sea como hay que presentarse hoy para ser de avanzada y para decir nosotros somos la vanguardia y nosotros podemos tomar la representatividad nosotros te vamos a dar una bandera que hay que hacer pues hay que matricularse con estos movimientos lo que hacen los políticos el político sabe que tipo de palabras tiene que decir y en que ambientes y con quien tiene que matricularse durante este tiempo para después desecharlo y decir nunca conocía ese que es un corrupto pero yo siempre he estado con este con el que nunca estuvo entonces Juan Bautista a través de la palabra de cierto a donde nos lleva nos lleva a la palabra libertad el gran mensaje de Juan Bautista es la libertad por eso Juan Bautista le puede hablar a todos esto es bellísimo Juan Bautista les habla a los soldados les habla a los comerciantes les habla a los saduceos les habla a los fariseos Juan Bautista es libre ¿por qué? porque está acostumbrado al desierto en el desierto yo no dependo de nadie yo dependo solo de Dios y si dependo solo de Dios a Dios le tengo que rendir cuentas no a usted y por eso Juan es el único el único que es capaz de encararse a Herodes y decirle no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano ¿por qué se atreve a decir eso? porque es libre porque no tiene pretensiones por eso por eso es un gran mensaje un gran mensaje es el mensaje de la libertad mucho más se puede decir sobre Juan pero vamos a dejar solamente ese mensaje para que quede con fuerza con fuerza por supuesto el predicador de la libertad básicamente lo que nos va a decir es que la primera esclavitud es el pecado por eso el mensaje de Juan es el mensaje del arrepentimiento y en la medida en que el arrepentimiento va llegando a nuestros corazones se cumple lo que dijo nuestro padre San Agustín la ley nos fue dada para que anheláramos la gracia y entonces uno realmente siente necesito necesito de Dios por eso Juan es el hambre es el que trae el hambre y Cristo es el alimento es el que trae el pan de vida esa es la intrínseca relación bueno uno se da cuenta entonces de la importancia de Juan para el adviento por favor estar atentos a las palabras que van quedando allá entre paréntesis la palabra nacer que es nacer con z que es germen y que es y que es un grito de esperanza es un grito de esperanza más allá de lo que ve en tus ojos busca qué puerta ha quedado abierta eso a mí me ha servido tanto cuántas veces frente a unas vidas destrozadas uno tiene que preguntarse 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 por dónde por dónde por dónde se le habla a esta persona no hace mucho tuve que y bueno lo hice con gusto con el cariño que pude atender a una persona que tuvo en su familia el acecho el acoso de un sacerdote pederasta y una persona de estas sí que tiene dolor sí que tiene dolor pero muchísimo y un dolor perfectamente entendible y tiene una rabia que raya en el odio puro pero el problema es que ese odio hacia el sacerdote se vuelve odio hacia la iglesia y odio hacia Dios y uno se siente tan impotente uno escucha a la persona se le escurren las lágrimas viendo lo que ha sufrido y uno dice y ahora cómo se hace ahora cómo se hace ahora cómo se le llega tiene que haber un germen Dios dejó una puerta la única razón por la que una persona está viva es porque Dios tiene todavía una esperanza sobre esa persona si estamos vivos es porque Dios tiene algo todavía para nosotros si Dios no tuviera nada 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 que ofrecernos o si ya tuviera que llevarnos a la gloria pues estaríamos muertos porque estamos vivos estamos vivos porque Dios todavía tiene que darnos algo en esta vida entonces uno tiene que partir de la base de que toda persona que a uno le llegue hay que aplicarle esto y este desierto ¿qué significa? significa libertad en la Santísima Virgen pues podríamos hacer todo el retiro y muchos retiros pero quiero destacar sobre todo un aspecto un aspecto que nos enseñan los padres de la iglesia y ese aspecto es sencillamente su palabra de acogida su palabra de aceptación dice San Agustín concibió primero en su mente concibió primero en su corazón y solo después en su vientre primero en su mente y luego en su vientre y ese sí ese hágase ese genoito se dice en griego me lo aprendí genoito moi que se haga para mí fiat mici que se cumpla en mí según la palabra que has dicho esa acogida esa aceptación de María esa aceptación de María pues esa es la espiritualidad del adviento ese es el adviento el adviento es recibir a ese que viene y este fiat que encarna ese fiat encarna la docilidad encarna la humildad encarna la obediencia que son exactamente las cualidades que uno más necesita tal vez las que menos tiene pero las que mejor describen nuestra vida consagrada entonces yo quiero que nos quedemos con esas tres palabras el germen la libertad y la obediencia el germen para saber que Dios siempre abre un camino la libertad para saber que no queda defraudado quien pone su confianza en él y la obediencia para saber que todo aquello que pase por la cruz y es la cruz de Cristo termina en la gloria que es la resurrección de Cristo estos son nuestros maestros del adviento he dado más tiempo a Isaías por ser menos conocido y porque me parece que por ejemplo a mis hermanos sacerdotes con toda fraternidad conviene que esto salga en la predicación hay que enriquecer la predicación del adviento hay que darle sustancia porque esa predicación jugosa sustanciosa es la que puede hacer que también se reciba mejor la navidad hay una comparación que utiliza Santa Catalina y es la del fuego y las velas dice ella que Dios cuando se da se da todo como el fuego que todo lo consume pero cada uno toma de ese fuego de acuerdo con la vela que lleva entonces si está aquí esa hoguera tremenda y tú llegas con una cerilla un fosforito eso fue lo que te llevaste esa cerilla si vas con una vela un poco más grande y llevas más si llevar es un sirio pascual pues te llevas una tremenda luz entonces pues esa es la importancia del adviento para nosotros y para nuestro pueblo el adviento es el que define el tamaño de la vela porque Cristo no solo el día de navidad sino en cada día no sabe darse de otra manera sino es entregándose todo Cristo no sabe darse sin donarse todo o sea siempre como lo dijo Catalina siempre está ese fuego siempre y siempre el fuego es total total entonces nuestra responsabilidad con nosotros mismos y nuestra responsabilidad con la gente a la que servimos con nuestro pueblo es aumentar la vela entonces fíjese el bien que usted puede hacer por ejemplo con sus homilías durante estos días a medida que usted le va aumentando le va dando vitamina le va dando sustancia le va dando jugo a todo esto usted no está agrandando a Cristo usted no está agrandando a Dios pero usted sí está agrandando la vela y eso va a hacer que cuando lleguen los momentos las celebraciones claves los momentos claves y esa hoguera crezca en el corazón de las personas pues puedan conservar ese fuego de una mejor manera gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el principio ahora y siempre por los hijos de Dios Amén